a ver un saludito mi compa un saludito acá para la banda aquí dándole rumbo a tequila un saludito para la banda pero sin más ustedes seguirán después ahí estamos ahí está la la vejita una mamalona a mi provecho a la vejita y ahorita la voy a estrenar a ver un saludito Laila un saludito ahí para las zapatillas para la rebel salud de su motoclub ahí está la vejita un saludito carquín lo que me invitaste es a rodar carquín a mi chicheco tú eres el que no te juntas con los pobres que hagan un saludito ahí está mi chavita un saludo un saludo para tu motoclub un saludo un saludo un saludo un saludo